¿Cómo están amigos? Aquí Arturo. El día de hoy tenemos la reseña del Fitbit Charge 4, este Smartband que trae muchas novedades frente a la tercera versión y vamos a ver qué diferencias hay frente a otros Smartbands como el Xiaomi Mi Band 5 y otros. Vamos a darle un vistazo. Ahora, para empezar, este es un dispositivo un poco más avanzado que un Mi Band 5, un Mi Band 4 porque tenemos un mejor tracking o rastreo de sueño. Mientras el Mi Band 5 nos da un aproximado bastante amplio, digamos, de nuestras horas de sueño, etc. Acá tenemos uno mucho más preciso. He estado usando los dos para dormir y controlar el sueño y en efecto el de Fitbit funciona mucho mejor para no solamente calcular los minutos, los estados de sueño, cuánto tiempo pasamos recostados, sino que también detecta mejor cuándo estamos despiertos, cuándo estamos dormidos. Y algo muy interesante, también traquea súper bien nuestras siestas. Solamente con el Mi Band 3 y el Mi Band 4 no podías trackear las siestas, los momentos, digamos, de dormir en la tarde porque para ahorrar energía solamente lo hacía de noche. Y esto limitaba bastante mi uso porque yo suelo dormir unas 4 o 5 horas de noche y luego trato de dormir una hora más en la tarde para recuperar energías. Así que siempre, según Xiaomi, dormía hasta el perno porque no dormía lo suficiente. Y con el Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 3, etc. siempre he tenido un mejor trackeo de sueño. Por otro lado, el podómetro, el medidor de pasos también es mucho más preciso aquí en el Charge 4 que en el Xiaomi. Y bueno, ya bien, más o menos a dónde vamos con esto. Tenemos funciones que trabajan mejor, que son más avanzadas. Y otra cosa que no van a encontrar en un dispositivo de ese estilo es un GPS incorporado. Así es, ustedes pueden salir a correr, a caminar, a hacer bicicleta solamente con el dispositivo y nada más. Pueden simplemente activar el modo GPS y automáticamente cuando sincronicemos la data con nuestro celular vamos a ver en el mapa por dónde hemos recorrido. El nivel de detalle es bastante preciso, es decir, si vamos a calcular bien nuestro kilometraje cuando corremos, cuando hacemos bicicleta. Así que es una excelente herramienta para todas aquellas personas que quieren salir a correr o a caminar o a hacer bicicleta sin tener que llevar el celular, sin tener que estar abriendo una app para iniciar el trackeo, etc. Ahora, también tenemos una detección automática de ejercicios. Yo los estuve probando este fin de semana y detectó cuando empezó a hacer bicicleta, pero no va a activar el GPS en ese momento. Para poder activarlo tiene que manualmente activar la función de rastreo de ejercicios. Pero igual es genial porque es el dispositivo más pequeño, más delgado que he visto que tenga un GPS incorporado. En algunas cosas que me gustaría que mejore el siguiente Fitbit Charge 5 es una mejor pantalla. La de Xiaomi es más grande, es a colores y esta se ve un poco anticuada, honestamente, ya verla solamente en blanco y negro. Además, la batería no dura tanto como en Xiaomi, pero esto se comprende porque está haciendo muchísimas más cosas más. Xiaomi limita mucho su dispositivo para que la batería te dure 20, 30 días. Y para personas que simplemente quieren lo básico, que son notificaciones, un podómetro que es más o menos exacto y un trackeo sencillo de actividades, el de Xiaomi es muy interesante. Pero este de acá es para personas que se toman más en serio el tema del ejercicio, quieren tener un mejor trackeo de sueño. En esencia, este hace todo lo que es el Xiaomi, pero mucho mejor. Pero estéticamente me gustaría que tenga mejores cambios. Y la batería nuevamente me dura unos 5 o 6 días con el GPS, utilizándolo interdiario cuando voy a hacer bicicleta, utilizando todas las funciones de sueño, monitoreo cardíaco y más. Por otro lado, también tenemos la integración con métodos de pago, pero lamentablemente esto no funciona en Perú. Existe para un banco en México, en Latinoamérica creo que no hay ningún otro banco, así que es una función que está en el dispositivo, pero no activada para nosotros. Antes de pasar al video quería invitarte a suscribirte al canal y darle click a esa campanita, porque siempre estamos viendo temas de tecnología casi a diario, con reseñas, pruebas de productos, novedades y mucho más. Así que suscríbete y nos vemos muy pronto. Tenemos una función de Spotify, pero para mí la verdad no me funcionó muy bien. Me funcionó un par de veces y podíamos jalar, digamos, los playlists que teníamos en el teléfono, porque ojo, esto no tiene ningún tipo de almacenamiento para canciones. Simplemente funciona como un control remoto de nuestra música. No tiene ninguna manera de alojar música al dispositivo para que lo tengan en claro. Pero básicamente la aplicación de Spotify nos permite correr nuestros playlists, pasar de canciones, subir el volumen, pero la integración deja muchísimo que desear. Luego de unas 3-4 veces que me funcionó, dejó de funcionar. Me pide que hable a la aplicación de Fitbit para iniciar sesión, a pesar de que ya la he iniciado y ahí se quedó el tema. Así que honestamente me gustaría que mejore esto con futuras actualizaciones de firmware, porque actualmente la implementación está llena de bugs. El dispositivo es sencillo y bastante intuitivo. Es muy fácil navegar entre menús, la interfaz se siente veloz. A veces hay un pequeño sobresalto, un pequeño lag entre movimientos, pero no es nada grave. No se pone, digamos, se pausa, se pone muy lento para que termine desesperándonos. Tenemos también la posibilidad de ver el clima. Podemos iniciar un cronómetro, poner un reloj o alarma inteligente que nos despierte cuando estemos en sueño ligero para no levantarnos con pesadez. A mí me parece muy útil porque esto uno no hace bulla, simplemente te vibra la muñeca y te despiertas. Tenemos también la posibilidad de nuestro calendario. Así que es un dispositivo muy completo para el precio. Ahora sí, nuevamente, el precio es un poco elevado frente a un dispositivo como el de Xiaomi, pero yo creo que esto está apuntando más a personas que quieren de verdad un fitness tracker, un dispositivo que les ayude a mejorar la salud. La app es muchísimo mejor que la versión de Xiaomi Mi Fit, así que definitivamente van a obtener mucha más data importante. Esto no quiere decir que el de Xiaomi sea malo. El Mi Band 4 me parece perfecto para lo que hace. Es una excelente manera de recibir notificaciones, de poder hacer una medición sencilla y de tener un dispositivo que nos dure dos semanas, 20 días con batería. Pero si están buscando algo más en serio, si quieren empezar a tener una conciencia de deportes, de mejorar su salud y quieren un traqueo realmente completo y además un GPS incorporado en algo mucho más pequeño que un reloj inteligente, entonces el Fitbit Charge 4 creo que es el único dispositivo en su nicho, en su mercado y por este sentido yo creo que es muy útil para aquellos que quieren mantenerse o empezar a estar más saludables. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal, pulgares arriba si les ha parecido importante e interesante la información. Comenten si tienen alguna duda, clic en esa campanita para recibir notificaciones cuando hayan nuevos videos. Y ya nos vemos muy pronto. Yo soy Arturo, chao. Yo soy Arturo, chao. Yo soy Arturo, chao.